Bueno, los demócratas están haciendo bastante el ridículo, ¿no? Desde hace ya... Dos años. Tres años ya, más bien, porque ya es que son las elecciones ya el otoño que viene, ¿no? Ni siquiera tienen candidato o candidata o candidate, no tienen nada. Y como me dice Roberto, es que eso no hay por dónde cogerlo, porque la mayoría además la tienen en el Senado y necesitan dos tercios. Trump es un personaje tosco, grosero, con mala forma, pero como tiene donde caerse muerto, pues puede actuar así. Eso es lo que tiene la libertad dentro de la política. No es un profesional de la política, como todos los que hay ahí alrededor suyo. Es un elemento extraño. Ojalá en España veamos un día algo así, porque luego hablaremos de la vergüenza ajena que me está dando mi partido. Bueno, eso ya...